Y pasa el último y se va cruzando conmigo y me dice Mijita, ¿por qué no me llanto un peor la tula? Oye, pero qué impactante. Y yo como, qué emoción. Pero, ¿cuántas sensaciones? Mira, no tengo peo ahora, pero puedo ir a buscar. ¿Qué hago? Y le cuento a un amigo y empezamos los dos, Chanto en Peor la Tula, qué locura. Y nos vamos a una fiesta y estábamos en esta fiesta bailando con canciones que no conocíamos, por supuesto, porque era gente de 19, era que estaba bailando ahí. Y descubrimos que Chanto en Peor la Tula no solo es interesante en su sonido y en su significado, sino que además es mágico, porque funciona cuando tú no te sabes la letra de la canción. Entonces estábamos ahí y estaban tocando una canción de Javier Amena, me acuerdo, que solo me sé la mitad. Yo estábamos bailando muy felices, porque cuando bailo contigo, yo lo miro, Chanto en Peor la Tula. ¡Wow! ¡Qué impactante! Y qué es lo que hice, recurrí a mi hermana. Mi hermana Claudia, estudió literatura, es profesora de castellano, una mujer muy culta, muy inteligente. Y yo le mando un mail y le digo, Claudia, ¿cómo lo hago? ¿Qué pasa con Chanto en Peor la Tula? Que tiene como esta propiedad mágica. Y mi hermana, muy aplicada, me manda un mail. La gracia es que este enunciado, es decir, Chanto en Peor la Tula, se presenta tanto, y aquí está la magia, como un verso heptasílabo, hexasílabo o incluso octosílabo. En todas sus formas se adecua, de manera natural, al ritmo de la copla, la estrofa y la tradición popular. Por lo tanto, se puede usar en canciones y poemas. Y dije, ¡wow! Y aquí viene la parte más interesante. Esto es fundamental. De ahí que tenga mayor versatilidad que su semejante Arremángame la Tula a Peos. ¡Wow! Oye, nada, primero felicitarte por ser tú. Gracias, nunca cambies. Y darte las gracias por haber aceptado la invitación a este nuevo espacio entre broma y broma. Oye, qué buen nombre, gran nombre, ¿eh? Oh, ahí. Me gusta, me gusta. ¿Cómo lo hiciste para encontrarlo? Pucha, llamé a Fabricio. Que es el guán que me bautiza a todas mis guaguas. Y le dije, oye, igual ando buscando un nombre y me tiró ese. Y dije, bueno, leito. Excelente. Gracias a ti por la invitación. Encuentro bacán que estigua haciendo esto. Y me siento muy honrada de ser la segunda invitada, tercera cuenta. La segunda, sí. Es que el que me dio la idea fue Leo, entonces tenía que invitarlo al primero. Mira, el Leo me dio la idea. Fabricio me dio el nombre y tú me... Bueno, allá lo que hagáis tú por ti mismo... Yo pongo el caracho nomás. Así que, nada, oye, como te contaba, venimos de escuchar este chiste, ¿cierto? Que estuvo en tu especial de Netflix, ¿cierto? Grandes fracasos de ayer y hoy. ¿Qué he previsto? Dime si el nombre no fue adelantado. ¿Un adelantado? Dime si no fue una visionaria al fracaso. Yo ya estaba fracasando antes de fracasar, eso es lo que me salvó. No, pero estuvo... Mira, ya vamos a entrar para allá, ya vamos para allá. No me adelantéis la pauta. Bueno, bueno. No, yo quería preguntarte, antes que todo, ¿qué significa Chantumpeo en la Tule? ¿Cómo nació este chiste? ¿Nació en un bar? ¿Sería en una conversación? ¿Es como lo relataste en la historia? ¿Qué tal? ¿Cómo con un amigo bailando? ¿Eso sí? Bueno, es muy real y muy cercano a cómo lo relato. Evidentemente fue cambiando porque ese chiste lo conté por varios años. Comencé contándolo en los bares, luego estuvo y fue la estrella en el cierre del show que yo hice en el Ictus varios meses. Se llamaba ya no como lo mismo, que fue como mi primer show más o menos grande porque fue en un teatro y todo. Y luego pasó al especial de Netflix, por supuesto, porque es un chiste que además para mí es muy delicioso de contar. Y fue creciendo en el camino también, pues aparecieron cosas nuevas. El chiste nace como una talla y es como a mí me gusta en general que nazcan los chistes, como prefiero que nazcan, aunque sé que no todos pueden nacer así. En un carrete con unos amigos, un grupo de amigos míos muy, muy, muy cercano que llevamos muchos años siendo amigos. Yo vivía en esa época en una casa con otra amiga, y era una casa grande con patio, entonces carreteábamos mucho ahí. Y en un carrete así, nos veníamos riendo de Chantampeo en la Tula hace rato, como expresión solamente. Claro. Porque había una pequeña confusión y discusión semántica en el grupo, siempre muy borrachos o muy volados, acerca de qué significaba. Claro, si era un piropo era un insulto. Pero eso fue después, no, esa reflexión fue después. Primero era como que la duda, porque es un grupo mixto de hombres y mujeres amigos, entonces todos como, espérate, pero Chantampeo en la Tula es, ¿a qué se refiere? Y había como mucha discusión de, pero, y nadie decía como, es sexo anal, hueones, ¿cachai? Como nadie lo revelaba, tal cual. Pero era como, ¿es verdad los hombres hacen eso? Como querís que yo me tire un peo en tu tula, como si uno se lo tomara literal. Claro. O si esto es un símbolo de algo. Como, entonces ya, en esa volada, imagínate, curados, volados, no sé qué, tuvimos una noche entera hablando de Chantampeo en la Tula, cagados de la risa. Y de repente, escuchando música, y esto en realidad, aparte de un amigo que yo igual siempre le doy el crédito, que es Francisco Chuls, asistente de dirección de 31 Minutos, connotado hombre del mundo audiovisual y del mundo creativo. Y él, estábamos ya medio borrachos, bailando así, conversando, con la piscora en la mano, y sonó una canción de fondo, que si no me equivoco era la de Javier Amena, que creo que fue como la primera que le cambiamos la letra. Y de curados, como, chato, pego en la tula, y nos cagamos de la risa porque calzó demasiado bien con la letra. O sea, como con la métrica de la canción. Y eso, entramos en un loop esa noche de empezar a cantar, cantar Chantampeo en la Tula, en todas las canciones, y cagados de la risa porque la métrica era perfecta y que cómo era posible. Y de ahí vino, terminó ese episodio de Cagados de la risa con Amigo, y yo seguí obsesionada con el tema, luego también esto se convirtió en una talla que hasta el día de hoy es chiste con ese grupo de Amigo, digamos. Claro. El Chantampeo en la Tula siempre aparece cuando estamos borrachos. Se llama el grupo, de hecho, de WhatsApp. Claro, oye, pues en todo caso le voy a cambiar el nombre, se debería llamar así. Igual creo que el hecho de que yo lo haya usado de manera profesional hizo que el chiste desapareciera, un poco perdiera fuerza, porque fue como, ah, ya, lo usaste vos, lo mataste. Claro, ya sale en Netflix. Se vendió, se vendió. Claro, se vendió, ya es del mundo, ya no nos pertenece. Claro. Y luego vinieron distintas etapas, yo ya cuando lo estaba contando arriba del escenario, que yo simplemente cambiaba las letras de las canciones, y eso ya funcionaba muy bien, porque la gente quedaba muy sorprendida, caché que tenía que empezar a explicar qué era Chantampeo en la Tula. Claro. Ahí yo le metí, y ahí yo le metí la parte de mi rollo de si era piropo o era ofensa. Claro. Eso lo escribí yo, y eso también en relación a una situación que también, son como partes de la realidad que se fueron juntando. Cuando yo cuento que iba caminando y que me encuentro con un grupo de maestros que, un grupo de hombres que paso por el lado y hay uno que me queda mirando y me dice, oye, mi hijita, ¿por qué me llanto por la Tula? Eso está inventado igual. Ah, ya, ya. Pero parte, pero parte de una experiencia real de un año en que yo trabajé en Radio Universo, entonces tenía que efectivamente tomar el metro hasta Quinta Normal y caminar por Quinta Normal para adentro, y tenía varios episodios de piropos desagradables con grupos de hombres, y entonces también traté de meter ese componente de hablar de los piropos desde ese lugar. Y luego, la tercera parte de la talla, que ya es cuando yo lo hago en el ictus, que encuentro que es la más delirante y para mi gusto la más genial, es cuando yo, ya haciendo este chiste y obsesionada aún sin resolver el por qué de que la métrica de Chanto en Puebla tú la calzaba con todo, mi hermana, y esto sí que es completamente real como yo lo cuento, mi hermana que es profesora de castellano, que trabaja en una editorial, literatura, de su vida, qué sé yo, muy metida con el lenguaje, ella fue a ver un par de shows míos y se reía mucho con esta historia. Claro. Y ella es la que me propone, ella se obsesiona por su lado, con esto, y me dice, weona, es que esta weá tiene toda esta sílaba, y mira, el mío, Sid Campiador, y me empieza, yo, ¿qué? Hizo el análisis morfo sintáctico, lírico, gramatical de la weá. Exacto, exacto, y eso lo hizo ella sola, y por eso digo en Netflix, mi hermana es mucho más chistosa que yo, digamos, es heavy. Claro. Y yo, entonces, le digo, Claudia, necesito que tú me mandes esto por escrito, para tenerlo y para usarlo, yo voy a leer esto en vivo, no puedo no usarlo, ¿caché? Porque yo no lo voy a saber explicar. Sí, obvio, y aparte le da cierto peso... De lo real, de la investigación. Claro, como de que una persona, no es un jurado que te dijo esto, una persona del mundo de las letras. Claro, pero era muy divertido como este chiste fue cobrando vida y fue afectando a tantas personas en los niveles de obsesión, de como, espérate, necesito entender esta weá, ¿por qué pasa esto? Y ahí ya yo lo cerraba entonces con el mail de mi hermana, contando esto, que era más impresionante aún, y ella fue la que me propuso, de hecho, ese remate de que entonces Chanta en Peo la Tula no es lo mismo que cuando te dicen Arremángame la Tula, Peo. Y eso quedaba perfecto, es precioso. Eso lo escribió ella. Eso lo escribió ella. Entonces, para mí es uno de mis chistes favoritos porque es demasiado colaborativo. Y es uno de esos chistes historia que crece en el tiempo. Y de hecho, en el Ictus, cuando yo lo hacía, al final, cuando cantaba Rapsodia Bohemia con Chanta en Peo en la Tula, yo tenía un, me mandé a hacer uno de estos letreros, típicos letreros como de pollos a las brasas, papas fritas, que son como de led, que pasa la palabra así corriendo. Todavía lo tengo y siempre he pensado que tengo que ponerlo en alguna parte de mi casa. Y mandé a hacer un letrero de esos que dice Chanta en Peo en la Tula. Entonces yo cerraba el espectáculo sacando ese letrero y me quedaba como cantando Rapsodia Bohemia con el Chanta en Peo en la Tula pasando luminoso. Y se veía increíble y era como un cierre muy espectacular y muy ridículo para esa historia. Así que esa es la historia de Chanta en Peo en la Tula. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Canal 13 con nuestro amigo en común, Cristiana Herrera. Mal reportero. Mal reportero, era mi jefe. Y mi jefe me contó que un día te fue a ver al teatro y me dijo, Juan, la Hany contó este chiste y también quedó cometido con la web. Y andaba todo el día, Chanta en Peo en la Tula, con la canción de ayer. Que es la calle, con todo, con todo, con todo funciona. Y yo, había una parte en que yo siempre, en Netflix no lo hice, pero que yo le pedía a la gente que me propusiera canciones. Eso lo encontré en la raja. Sí, hasta una vez, una vez de volar, como que alguien se subió a cantar. O sea, daba para crecer mucho. Sobre el de voice. De voice. Elegir a vos que me tocan y te habéis vuelto en la silla. Sí, claro, exacto, haber hecho como una votación. Claro. No, la acabó, es bien impresionante. Es bien impresionante y es bonito además porque es tan genuino y tan único que no hay ninguna manera que hubiera salido por otro lado. Es como que tenía que ser así. Fueron muchos años de Chanta en Peo en la Tula. Y fue Netflix también la perfecta manera de consagrar. De jubilarlo, claro. Sí, de dejarlo ahí. ¿Y eso no tenés chistes como, o una vez que salió el Netflix no lo volviste a contar más, no te lo pedían así como a Sandy le pedían el chiste del gangoso? Sí. ¿Sabís qué me pasó? Esa weá, que después de Netflix yo me obsesioné con cambiar todo mi material porque sentía que seguir contando esas mismas historias era un poco una estafa para la gente que ya lo podía ver. Claro. Pero también es cierto que Netflix no es completamente democrático en el sentido que la gente lo paga, digamos. O sea, no todo el mundo lo ha visto ni lo vio, pero sí pasó que se convirtió como en un hit en que la gente te lo pide, como cuando los músicos les piden canciones. Claro. Me pedían eso, me pedían mucho el rap del peo vaginal, todo el beat de los niños, los niños, que solo piensan en los niños, que nadie piensa en los niños, toda esa weá también a la gente le gustaba mucho. Y como que yo me negué a seguirlo haciendo porque no quería sentirme estafadora y como repetirme a mí misma. Claro. Pero la verdad que en ciertas ocasiones, para darme un gusto, igual lo he contado de nuevo. Igual el rap del peo vaginal también. Sí. También tuvo un crecimiento bonito porque después lo hice dos veces más en un show con unos amigos raperos y luego en un show en el bar de René con una amiga que hace rap también, la Rusica Flores, que hicimos una versión extendida del rap del peo vaginal, pero rap de verdad. Con un beatbox así ya. Con beatbox, con bases, con ella rapeando en serio, le hicimos otra estrofa. Esa weá hasta grabada quedó preciosa, ¿cachai? Entonces, ahí es bonito, porque creció más aún, ¿cachai? Sí, pues. Pero ya no sé si volvería a ser lo más que por... Claro. Porque ahora ya que tiene que hacer la... Chasta un peor la tura, la serie. Claro, la saga. La saga. Sí, el álbum. No, voy a sacar un disco así de versiones con Chanto en peor la tura, ¿cachai? A mí me gustó mucho el chiste porque tiene este estilo muy tuyo, porque bueno, la gente tiene que saberlo. Yo la primera vez que hice stand-up fue como en el 2011 en un bar en el Cachafás de ahí Guardeveja. Y la primera persona que me presentó fue aquí la señorita Jani Dueñas que me presentó ahí. Sí. Era un open mic. Un open mic, exactamente. Exactamente, entonces nuestra historia... Y tú llegaste y nosotros dijimos, es bueno, es bueno este cabrón. Es bueno, es ordinario, es facho, pero es bueno. No, es bueno. Y después, y después no, como guionista de la estrella. Y fue como, no, nosotros que lo vimos, nosotros lo vimos nacer ahí en ese ático infesto con asbestos en las paredes. Bueno, esa vez que yo fui, esa vez que yo fui, fue la primera vez que yo fui a ver stand-up en bares, ¿cachai? Y de hecho, stand-up, porque yo el stand-up solo lo conocía del Club de la Comedia, yo no tenía ni TV Cable, ¿cachai? Yo no conocía Seinfeld, por ejemplo. O sea, lo ubicaba, pero nunca lo vi. Pues en esa época, cuando daban Seinfeld en TVN, yo veía Bienvenido en Chile Ediciones y se veía... No, y aparte uno veía la serie todavía, muchos no conocían que él era stand-up, pero no teníamos acceso a ver eso. No pensaba que era como un personaje. Entonces, el mundo del stand-up yo lo conocía más por el Club de la Comedia, y el formato del Club de la Comedia era mucho... Bueno, obviamente se hizo muy popular el San Fijado, ¿cierto? En la observación cómica. Y en mucho el chiste suelto, ¿cierto? El one-liner, que además venía de la tradición antigua de que el trajuradito... Y que de alguna manera los chistes no tienen relación unos con otros, ni con la vida de quien lo cuenta. Y fue cuando fui a ver a ti, que dije, los chistes están en función de la historia y no al revés. Mira qué bueno. Porque generalmente uno como que, hoy, se me ocurrió un chiste, bueno, de que, no sé, andaba en una montaña y me agarró un cóndor, qué sé yo. Entonces uno dice, hoy, el otro día fui a una montaña, mentira, yo no fui a ninguna montaña. Pero el chiste, fuerza que mi historia vaya para allá. En cambio, cuando los vi a ustedes, dije, bueno, los chistes están en función de la historia. Ellos me están contando una historia que les pasó a ellos, y los chistes van apareciendo a medida que los necesitan, ¿no? Y eso no fue como novedoso. Sí, porque yo creo que eso otro que tú dices, que es como lo que se ve llamada en el club, tiene que ver con la tradición como del humor chileno, y del humor que no viene del formato del stand-up comedy, sino que es como de la tradición oral también, de que los chistes no son tan autorales, sino que se van como reproduciendo y van cambiando, y los humoristas chilenos más clásicos son así, y es una escuela que yo respeto mucho igual, porque no es fácil, que viene también del humor callejero, ¿cachai? Claro. Pero el stand-up comedy, el gringo, que es de ahí de dónde viene, si es en la cuna, y hay un cierto tipo de stand-up en particular, ahora que hay muchas formas de hacerlo, y que es más mi escuela, que es la que a mí más me gusta, es la del storytelling. Es más de contar historias, y la magia de hacerlo, para mí, es también, como tú dices, hacer como, hacerlo autoral, o sea, incluso si el chiste, si lo que estás contando de verdad no te pasó, tú tienes que hacer creer o tienes que buscarle el contexto para que la gente piense que es algo que realmente te pasó. El día en que uno logre esa verosimilitud, por lo tanto va a ser mucho más gracioso y va a estar como tú decís. Claro, como el ejemplo del piropo, de que si bien no... Tejido, tejido en el material. Claro. Claro, yo podría haber hecho chistes de piropo solo como de un nivel de discurso, que también lo he hecho, digamos, años después, que me puse más feminista y todo, obviamente me interesó incluirlo en mi onda, buscando chistes para lograr un efecto, para decir quiero hablar de esto, ¿cachai? Pero en general yo trato de que venga de un lugar de experiencia, y si no es la experiencia real, me la invento para que parezca lo más posible. Claro, pero debe de que sea lo más parecido a la realidad. ¿Y este estilo de dónde nació tu cariño por el estándar, tu fascinación? ¿Cuál era tu referente? Yo creo que todo comenzó de manera bien accidentada, yo no pensaba, nunca en mi vida pensé ser comediante ni dedicarme a esto, yo era muy actriz, muy actriz seria, muy de escuela, muy cabezona, muy de hacer teatro, danza contemporánea, estaba en esa bola. Y me pasó que me invitaron a hacer a lo de la SCA, cuando me llamaron para la SCA, que en su primera temporada era monólogo de escritos por otras personas, a nosotros nos llamaron como actores, a la gran mayoría, estaba el Andrés Velasco, estaba la Natalia del Club, bueno, estaba Sergio Freire, Sergio también estudió en mi escuela de teatro. Algunos tenían ya más inclinación a la comedia que otros, pero la verdad que estábamos todos ahí como intérpretes, como performers, más que como autores. Los guiones los escribía el Pablo Erazo en esa época, y de a poco empezamos, de hecho tanto es así que la primera temporada no teníamos ni nuestros nombres, yo me llamaba Alicia, yo salía como con un yo, ok, cachai, como exagerando mi personaje, que yo era así igual, pero estaba como exagerado, y éramos como personajes, cachai. Entonces mi bola era como, que fue algo que discurrimos ahí entre todos, porque era un poco lo que yo era, pero hubo que dibujar ese personaje muy rápido, era como una mina ruda, una mina que hablaba de la wea, yo hablaba en el porno en mis inicios, que era como muy impactante para la gente que una mujer hablara de porno en esa época, era como la niña niño, po, igual es mi personaje siempre. Y me llamaba Alicia y usaba yo, ok, cachai, era como malula, cachai, decía como cosas provocadoras. Y en ese tránsito, que yo lo hacía de verdad involucrándome como, esto es otra pega de actriz, no me lo planteé como comediante. Y en ese camino yo me empecé a interesar por la comedia. Y yo tengo una relación muy cercana con la cultura pop, anglo, digamos, norteamericana e inglesa, y por eso también empecé al tiro como a investigar, a estudiar, y ahí me convertí como en una comedy nerd de los fundamentos de la comedia que vienen de Nueva York, cachai. Y ahí empecé a ver a Sainte, empecé a ver a Bill Hicks, ahí empecé a ver a, qué sé yo, a todos los que ahora admiramos y veneramos, cachai, a Chapel, a Chaballo. ¿Cuál fue la primera mujer que viste haciendo stand-up y dijiste, guau? Creo que fue la Wanda Sykes. Ah, muy buena. Que fue la primera que vi, porque en esa época uno podía buscar en YouTube nomás, ¿cachai? O a lo más como bajar unos torrents, pencas ahí, conseguirte, guau. Creo que fue la Wanda Sykes la primera que vi, y que me voló la cabeza. Y Ellen también, de haber sido una de las primeras que vi. Sí, por ahí de haber sido, obviamente John Rivers también, la Chelsea Handler, y cuando apareció Sarah Silverman en mi vida, también lo cambió todo, porque eso es maya comedia contemporánea. Claro, sí. Ahí empezaron a aparecer otros referentes, ¿cachai? Entonces, bueno, en el camino de la SCA, que yo estuve poco tiempo, igual creo que estuve las dos primeras temporadas, no me acuerdo, yo exigí también empezar a ser más autora. Empecé a pedir a escribir, a meterme en los guiones, a hacer lo propio, y ahí como que me lancé a escribir. Y ahí no tenía impares donde probar los chistes, ¿sabes? Los chistes llegaban y los grababa ahí ese día, y ahí veía y se funcionaron, ¿no? Era solo para la tele nomás, ¿cachai? Como que yo escribía, o el Pablo Urazo proponía un tema, es que era todo también muy nuevamente en el formato Club de la Comedia, que de nuevo yo tuve, cuando años después yo llego al Club de la Comedia, también tuve como este shock de que era el monólogo Composición de Verano, que le llamo yo. Hoy día voy a hablar de las persianas, hola, las persianas. Hoy se han fijado las persianas, ¿cachai? Que era como muy, porque evidentemente había que hacer muchos monólogos, había que producir mucho material, era muy difícil, entonces obviamente el planteamiento era hablar de temas. Y en la SCA también era el mismo formato, ¿po? Entonces hoy día la Hanna iba a hablar de los hombres, ya, por ponerte, en esa época ya me encasillaron con eso. Y yo me mandaba en el primer texto, que lo escribía un hombre, a mí evidentemente no me gustaba mucho nada, y bien atrevidamente yo trataba de cambiarlo todo para hacerlo más propio, y ahí empecé un poco a generar como una voz también, pero bien a tropezones, la verdad. Y años después, porque después yo me fui de la SCA, porque estaba con mucha pega en 31 minutos, y dejé eso, lo dejé. Y creo que un par de años después, un año después, no sé cuánto tiempo pasó, Villota, que fue el que me había visto y me había dicho, weón, Erisbona, tú debieras ya ser esta wea, y yo así, jajaja, ¿a dónde? Fue el que me invitó a hacer un podcast con él, que se llamaba Con el dedo en el ombligo, y en el transcurso de ese podcast nos hicimos amigos, y él fue el que me motivó, y ahí apareció el cachafás, y ahí inventamos esta situación de empezar a hacer humor arriba del cachafás. Los primeros que lo hicimos ahí fue José Villota, Fabricio Copano y yo, y después vino Niño Gordo, y después vino todo, el resto ya es historia. Pero fue Villota el que a mí me impulsó a hacer esto, y fue en ese lugar donde pudimos por primera vez empezar a probar material que escribíamos nosotros. Y ahí fue como la primera vez que yo dije, ah, mira, acá hay algo, acá hay algo a lo que yo me podría dedicar en serio. Pero años después de eso, incluso yo todavía no pensaba que era comediante. Siempre me veía como una actriz que contaba cosas graciosas, como que era una pega de actriz, en verdad. Cuando tú me comentabas lo de la pega de actriz, tú decías, pues voy a exagerar ciertas características mías. ¿En qué momento dejaste de hacer eso o nunca dejaste de hacerlo? Como que en qué momento dijiste, la Hánica está arriba y el escenario, en realidad es la misma Hánica que está debajo, ¿no? ¿O no es? Yo, ¿sabés qué? Pienso que hubo un punto bien pivote para mí, que fue cuando a mí me tocó abrirle el show a la Male Pichot, en el Teatro Nescafé de las Artes. ¿Fue ahí? No, no, fue en el Nescafé, fue en el Teatro Providencia, perdón. Vino la Male, que era como una estrella de internet, y las chiquillas que estaban organizándolo me propusieron a mí de telonera. Yo ya llevaba un rato haciendo comedia, era conocida, pero en un nivel muy under. Y le abrí el show a la Male, y esa fue la primera vez que yo me probé a mí misma, junto a uno, con un público distinto, porque el público de la Male era como, acá, mucho más cheto, mucho más cuico, muchas mujeres, muchas mujeres, mujeres más jóvenes. Yo, en general, hasta ese momento tenía un público capturado que era mucho más masculino, porque mi personaje era ser la mujer entre los hombres. Claro, la amiga-amigo. Era ser la amiga-amigo, la janito, la amiga con teta. Claro. Que también es una hueá que yo he analizado años después, y si nos metemos en ese rollo, claro, yo también entiendo que era muy regaloncita del patriarcado en ese momento, porque yo de verdad, en mi vida, mi adolescencia y mi juventud fueron eso. Sí. Y era como, era, ay, que bacanes son los hombres, y son tan choros, que qué ganas de ser amigo de ellos, y siempre como buscando la aprobación de los hombres. Yo creo que después me di cuenta, y eso también es un punto para tu pregunta, que yo no necesitaba esa atención, que no necesitaba demostrarle eso a nadie. Creo que también ahí apareció un lado femenino mío, más sensible o más real, que ya no era tan personaje, porque ya no tenía que ponerme la camisa escocesa, y el jockey, porque en la comedia todas partimos así, nadie podía ser muy bonita, porque ser bonita distrae, tenía que ser graciosa, era un mundo masculino, tenía que ser evidentemente solo graciosa, y puntúa, provocadora. Esa era la hueá en esos años, ¿cachai? Para distinguirte de los demás. Éramos muy pocas, entonces tampoco era tan necesario, pero ese era como el rol, ¿cachai? Ser como muy en el borde, así como in your face. Y creo que después entendí, que bueno, lo de la mala es importante, porque ahí yo me dije a mí misma, concha tu madre parece que soy comediante, ¿cachai? Como logré esta hueá, hice reír a toda esta gente, que no es las 15 personas en el segundo piso, y no son mis amigos, ni mi familia, exacto, y aquí hay chistes que funcionaron muy bien. Todo mi rollo en ese momento, de ser una mujer, que estaba como en los primeros años de sus 30 años, y de no calzar con las convenciones, de lo que una mujer chilena tiene que ser de esa edad, es algo que igual ha continuado, porque eso es mi vida, digamos, hasta ahora que tengo 45, sigo no calzando con ni una hueá. Pero me di cuenta de que ahí había un discurso interesante, había un punto de vista que nadie estaba agarrando, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí me fui, empecé a investigar más en la verdad, en dejar un poco de contar por el efecto, o por hacer este personaje, de esta mujer, de este tipo de mujer, sino que también encontrar los matices dentro de eso. Y en ese viaje mucho más largo, luego aparece el feminismo también como algo importante en mi humor, porque yo también me di cuenta de que ese rol de ser como la niña a niño era, a mí no me interesaba tanto ya tener un público tan masculino, ¿cachai? Me interesaba hablarle a otras como yo. Y ahí empezó a aparecer una realidad más grande también, más vulnerable y más honesta. Claro, ¿y cómo lo hiciste, por ejemplo, con el tema de los chistes, que es como el tema que a mí más me gusta? ¿Empezaste a escribir, a buscar libros? Porque libros de comedia existen, uno cree que estas cuestiones son... Hay, igual que la poesía, hay fórmula, hay los sonetos se clasifican así, y los chistes también, y existen reglas, y está la regla de tres, etcétera. Entonces tú también ahí empezaste ahí, Matea, Jokes for Dummies, y empezaste a... Ahí lo tengo, de hecho contigo, porque te acordás que una vez hicimos así como una... Como, ¿qué libros tení? Y teníamos los mismos. Sí, yo soy media obsesiva, y soy bien Matea para todo lo que me interesa, entonces, y me gusta estudiar, y me gusta aprender cosas nuevas. Entonces cuando yo ya dije, ya, este es mi pega, es una de mis pegas. Claro. Porque yo también creo que eso es lo bacán, que a mí me gusta de mi vida, que como que, como que transito entre, entre varias disciplinas, ¿cachai? Que como que todo se junta como en una gran casita de la comunicación, digamos. Claro. Obviamente el humor atraviesa todo lo que hago, pero yo no soy solo una comediante de stand-up, ¿cachai? No es lo único que me gusta hacer, para nada. Pero sí, en el momento que yo me pegué con esa weá, me compré toda la bibliografía, me leí todos los libros, todas las biblias, todas las... Todos los documentales. Todos los documentales, y como tú decís, toda la... la cosa de las reglas, como de cómo hacer un chiste perfecto, y de dónde viene, los distintos tipos de chistes que hay, los remates, el setup, toda la weá, el callback, toda la cuestión. Pero de ahí uno tiene que ser libre de eso también, y ver qué es lo que a uno le resulta, ¿cachai? Y que antes de romper las reglas, hay que saber cuáles son. Exacto, y eso es bacán. Porque después tú reconocís en tu propio trabajo, como, ah, mira, hice un callback. Hoy está bueno. No me di ni cuenta. Mira, ya apliqué la weá. A mí en general, también dejé, dejé también de buscar el chiste como efecto, como te digo, y me di cuenta de que a mí lo que más me gusta es contar historias, y a veces la historia parte súper fome y no sabés ni siquiera qué es lo que es lo gracioso adentro. ¿Sabés que a ti te divierte contarlo? Me pasó esta weá. Claro. Y lo contáis. Y esa es la gracia del bar, que en cinco, seis shows, diez shows, ya tenías esa weá completamente adornada, vestida, apareció algo nuevo arriba del escenario, partiste contando una anécdota de una weá que te pasó con una amiga y la weá terminó en 20 minutos de un chiste con un montón de cosas que no tienen nada que ver con la experiencia original, ¿cachai? Que se inventaron arriba del escenario. Y empecé a trabajar así, y es lo que más me gusta hacer. Y así lo sé, en general cuando escribís chistes, llegáis como más o menos con la premisa, este es como el tema, y más o menos dónde llegar, o tampoco sabéis dónde ella llega, como que llegáis con la premisa. ¿Qué que no sé, Juan? O llegáis con el chiste escrito listo. Hubo una época en que yo escribía mucho, yo escribía N, como que escribía como hablaba. Entonces escribía todo mi material, lo pasaba a página, y eran 25 páginas de una weá interminable, y me acuerdo cuando conocí a La Paloma Salas, y empezamos a trabajar juntas, a mí me cambió harto ese modelo, porque ella es todo lo contrario, La Paloma no escribe nada. La Paloma lo hace arriba del escenario, y a mí me impactó, y es una de las cosas que más he aprendido de ella, que encuentro que es una comediante de las más brillantes que hay en Chile, sin duda, o incluso en el mundo, te digo, fuera weo. Y yo aprendí mucho de La Paloma a soltar el papel, a soltar la preparación, como la memorización. Yo antes escribía más, escribía como que pensaba ya, quiero hablar de esto, ¿cómo lo hago? Entonces si yo hago este setup, ¿qué remate puede ser? Ah, la regla de tres, entonces tengo que encontrar uno, porque tengo dos nomás, me faltan los tres para el remate. Era más matemática en ese sentido, más preocupada por el antes. Y luego iba al escenario, memorizado aquello, y mi habilidad de actriz, me ayudaba a contar eso como si fuera la primera vez que lo pensaba. Pero igual era un trabajo engorroso. Claro, se veía orgánico, pero porque estaba ya actuando eso. Estaba, y ahí tú te das cuenta, claro, porque lo actuaba muy bien. Y me empecé a relacionar con comediantes que no venían del mundo de la actuación, como La Paloma, y me daba cuenta que eran otras formas de trabajo, y que tenían un riesgo precioso, ¿cachai? Y ahí trabajando con ella en todos estos años, yo aprendí y solté el papel y empecé a crear arriba del escenario y luego a fijar, a grabarme arriba del escenario, a transcribir después, e incluso a olvidarme, porque de repente una noche de un show sale una hueá bacán que nunca más volviste a hacer. Claro. A no aferrarme tanto a la letra. Igual ese sistema de improvisar un poco y de ir creando sobre la marcha de Paloma y tú, es bien arriesgado. Y después de un tiempo agarrar ese autocuero chancho, porque no siempre a uno se le ocurre el chiste apropiado, no siempre se le ocurre lo más ingenioso, entonces de repente tenéis chau mal o no. Sí, o sea, pasa caleta, pero además pasa que te tenís que permitir, es un abismo, pero también pasa que es que es una hueá que yo ya estoy aplicando para la vida hace un rato, que mira, me voy a ir en otra bola, tiene mucho que ver con el budismo, que es algo que yo estaba estudiando estos últimos años, que es estar en el presente, estar en el presente del escenario y con los estímulos que tenís en ese momento. Entonces a veces también, me acuerdo que en un taller del Pablo Picotto él dijo eso, un querido amigo comediante argentino que también es muy muy sabio y muy buen comediante y que además hace clases, es un docente heavy, y él decía eso, tenéis que hacerte como, eran como tres preguntas, no sé si me acuerdas de las tres, pero antes de subirte al escenario en vez de pensar en el material, piensa de dónde vengo, de dónde venía hoy día, qué me pasó en el camino y cómo me siento ahora. Esas tres, preguntas de esas tres, güeya. Vengo de mí, vengo, ¿cachai? Como de dónde vengo, como de dónde vengo en el sentido como donde estaba antes, qué día tuve, qué día tuve hoy día, ¿me pasó algo en el camino? ¿Qué pasó en el camino? Me vine en taxi, no sé qué, ¿y cómo me siento? ¿Cómo me siento ahora sensorialmente hablando? Estoy nervioso, estoy agitado, estoy cansado, estoy aburrido, estoy curado, no sé yo, estoy pensando en otra hueá, estoy preocupado por otra cosa y parte con eso. También yo, eso lo aprendí también de La Paloma, los primeros 20 minutos de La Paloma en sus shows no son nada que haya hecho antes. No, pues. No son nada de lo que tú decías, esto es material, esto es material que yo le conozco a La Paloma, no, es hola, ¿cómo están? Estoy aquí, mirar a la gente, conectar con la gente y ver qué pasa. Sí. A mí todavía no me resulta muy bien porque lo encuentro heavy, difícil, ¿cachai? Pero es, es peludísimo, pero creo que es la única manera de estar ahí y no estar repitiendo constantemente una hueá que tú ya sabís que funciona. Sí, pero la otra vez me tocó, me junté con La Paloma, me dijo, ¿por qué no me teleoneas y la vi y claro, tiene esa cuestión de que se pone a improvisar, weá, y después se funde con su texto, entonces no sabís dónde empezó la improvisación. de repente, de repente se aburrió y empezó a decir una sensación de que o todo está escrito o nada lo está, ¿cachai? Porque no podís distinguir ahí, ahí partió el guión, ¿cachai? Exacto, no, y además, y lo que tú decís del riesgo de eso, y yo también he visto a La Paloma fracasar en esos momentos, la he visto como, weón, estáis dando, estáis dando la lata, como sal de ese bosque, ¿cachai? Como no, eso ya no funcionó, pero, pero permitirse que eso no funcione, permitirse meterse en un bosque, hacer una pausa de 15 segundos, si tú estás ahí arriba del escenario, es tu casa, es tu lugar, tú tenés el poder ahí, ¿cachai? Entonces, apropiarse de eso es lo único que te permite crear desde ahí, que es lo más difícil de todo, pienso yo. Bueno, y al final, obviamente, decir algo que no tiene nada de novedoso, pero que al final como la mezcla de todas estas habilidades es como lo mejorcito, ¿no? Como que tener la capacidad de improvisar, pero además tener la capacidad de poder redactar bien un chiste, puta, yo creo que es la mejor fórmula, porque, por ejemplo, otro chiste que tenía ahí muy bueno, que me gustó mucho del especial, tiene que ver esto de que había una amiga tuya que tenía un hijo que repitió, ¿cachai? Ah, ya, ese, pero mira, lo bueno del especial de Netflix es que igual ese, por eso se llama Grande Fracaso de Ayer y Hoy, porque en el fondo era un compendio de un trabajo de los últimos años, y por eso es tan bueno también, porque es un material que estaba muy trabajado, ¿cachai? No era como algo que yo había escrito para ese momento, no había nada que probar ahí, para mí, estaba todo probadito. Y ese chiste es muy antiguo, creo que yo lo resucité para el especial de Netflix, y es de la época en que yo escribía más como a la pata, ¿cachai? Ese chiste está escrito, así como técnicamente hablando. Yo lo noté porque tiene una estructura, bueno, lo voy a contar, analicémoslo, que era como, bueno, contaba que tenía una amiga muy cercana que se peleó contigo porque te contó de que su hijo repitió tercero básico, y no hallaba, ya estaba muy complicado porque no hallaba cómo decirle, entonces te dijo, Jani, ¿cómo le digo a mi hijo que repite tercero básico? Se lo vaya a tener que decir muy lento, porque no es muy brillante el caso. Entonces yo ahí me quedé con la duda, ya, pero esta historia, yo siento, yo me imaginé esto, y dije, esto a la Jani le pasó, pero obviamente no dijo esto, esto es lo que callamos los comediantes, son guayas que a uno se le ocurre, pero como uno no es sociópata, no lo dice, pero está ahí. Exacto, no lo decís, pero lo escribí y después lo contaría arriba el escenario. Tal cual, sí, es algo que ya me estaba pasando, este chiste lo voy a haber escrito cuando tenía 30, y ya me estaba pasando que mis amigas estaban empezando a tener hijos y tenían problemas de hijos, cosa con la que a mí me cuesta mucho hasta el día de hoy relacionarme, y así fue, de hecho yo, hubo un tiempo cuando contaba ese chiste que decía el nombre de mi amiga, que es la Pancha Vereda, que es un pañero de la escuela de teatro, y ella es muy chocha de que yo diga su nombre porque es como, sí, y el Simón que es su hijo, es como, era él, era él ese niño que iba a repetir, y la verdad que fue así, me lo contó angustiada y yo quedé, y después me quedé pensando, dije, ¿cómo? ¿qué lo es? puta el cabro weón, y ahí fue, ¿quién repite tercero básico? y ahí fue que escribí ese chiste, pero fue pensado para hacer reír, como, ¿cachai? como en un laboratorio de química, sí. otro chiste de laboratorio que teníais como, la amiga puta, ¿cierto? todos tenemos una amiga puta, y si tú no tenés ninguna amiga puta, la puta eres tú. ¿Por qué la peuterís tú? Bueno, pero ese es un jugo de play, así, ta, ta, ta. Que es bonito cuando resulta eso, oye, que gozo en el alma da, por Dios, cuando eso sucede y funciona. Es como que te levantas un pase y ¡pam! cabezazo. Y de hecho es heavy cuando uno está contando esos chistes cuando ya sabes que funcionan y lo vuelves a contar otra noche arriba del escenario y te está ahí acercando ese remate y tú puedes sentir ese vértigo de que ahora... Si te das agua a la boca. Sí, la cago a la wea. Estamos muy locos, weón. No, pero es la reja. A mí me gusta mucho el proceso creativo del chiste, porque cada gente tiene su propio sistema. ¿Cachai que en ese especial de Netflix ya que estamos hablando de él pasa eso, porque hay una mezcla de chistes muy escritos y otras cosas que son muy relato, muy storytelling y es porque también es una bisagra en mi vida porque yo después de eso empecé a hacer mucho más relato, más largo, ¿cachai? Menos chiste corto y más historia. De hecho en el especial tú hablás de temas bien tuyos, pues esta ruptura amorosa que tú viste, ¿cierto? Esta separación, el tema de la edad, el tema de los hijos, como temas bien personales. Sí, la muerte de mi papá un poquito, aunque no la agarré tanto para Netflix porque era más débre en el show de Lictu, pero hay un par de chistes Pero me acuerdo que coincidió en la época, sí, 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 eran de los delictus esos que tenían cosas divertidas porque lo que me interesaba hablar era del amor y de la muerte y porque la muerte es un tema poco tocado porque no es un tema muy fácil de hablar con humor. Es difícil, difícil agarrarle la hebra. Sí, pero se puede, se puede, si hay una tragicomedia ahí heavy. No, sí, de que se puede, se puede, pero cuesta caler porque la gente no sabe cómo sentirse, como que de alguna manera tienes que... A mí me gusta esa weá, caché que yo en ese show del Teatro Ictus que para la gente que lo vio, tal vez yo debiera liberar esa weá, debiera subirla a YouTube, la tengo, porque la grabé entera, la tengo grabada y esto fue lo que vio la gente de Netflix, de hecho, y por eso me apreció por ahí parcelarlo así en bits. Fue mi carta de presentación. Fue que a mí me gustó y fue la primera vez que probé eso y que me gustó y que luego he seguido haciéndolo, que es como tratar de llevar a la gente para otro lugar. Me encanta que de repente los tenéis atacados de risa como metralleta a diez minutos y después los sacáis de onda y los hueones no saben si te vaya a poner a llorar arriba del escenario si esto va a volver a hacer risa o esto se convirtió en una obra de Alfredo Castro. Como que están demasiado confundidos que no saben qué va a pasar y ahí de nuevo los golpea y con una hueá graciosa es como esa, para mí es una de las mejores emociones del mundo. Como llevarlos al drama un poquito, llevarlos a la emoción. Igual yo soy actriz porque me interesa la emoción por sobre todo. Me interesa que la risa sea una sola, ¿cachai? Entonces fue la primera vez que probé eso ahí que era, por eso tenía que ser en un teatro, en un lugar más íntimo, ¿cachai? Y es bacán ver la cara de estupefacta de la gente que no saben por qué te está contando que su papá se murió, en que se convirtió este show y después nos da igual, ¿cachai? Es que, no sé, para mí las películas de Pixar son eso, pues es como, puta, te reíste, lloraste, pasaste por todas las emociones y te quedas con una sensación de que la hueá es redondita, ¿cachai? Sí. Entonces, más que una comedia así, taca, 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 de todo el chiste. Sí, exacto. pero nada, a mí lo que más me gusta, nunca lo hago, nunca me sale tan bien como me gustaría, pero es como meterse en la pata de los caballos y salir airoso, como decir una hueá pero totalmente incorrecta y después, al terminar el chiste, tenía todos los hueones en tu equipo. Bueno, eso es muy caro también, po, como, que lo hacen de esa manera y tú también lo hacís, porque es como, claro, lo mío puede ser como llevarlos a que estén a punto de llorar y después hacerlos reír y ustedes hacen como esa hueá de llevarlos a que se van a enojar, como, ¿qué está diciendo? Esto es demasiado incorrecto, como, no sé si me gusta esta persona, si en verdad tenía toda la razón, estaba hueando. Bueno, bueno, más allá del, ah, lo que te iba a comentar, yo me acuerdo una vez que estábamos en TVN, previo al Festival de Viña y estaba ahí en el matinacio, tú te arrancaste a fumar con Pucho y te pregunté, ¿qué porcentaje de lo que estábamos en el Netflix iba en la rutina? ¿Y qué te envió? No, no, perdón, te pregunté si, no, eso, si me dijiste que tenías como medio mezclado, que todavía estabas definiendo, porque te pregunté cuál era tu bis, porque yo, profundamente, te dije, yo creo que el bis debiera ser Chanta un peor en la tura, me encontraba que era un chiste redondito y que para terminar hubiese sido, pero, era, de hecho, iba a ser, si mira, yo pasé por mucho, si querés que hablemos de Viña desde ese lugar, como del lugar de la creación de ese show, ni un problema, que ahí también parte grande de la, probablemente ahí están encerradas, atrapadas, varias de las razones de por qué no resultó, porque yo tuve dos meses para armar ese show y yo no quise hacer lo mismo de Netflix, claro, me acuerdo perfecto que una de las primeras personas con las que hablé fue Fabricio, aquí en Culpo de Todo, y me dijo, weona, ándate, ahí la raja, ni que sí, está ahí para el otro lado, y yo como, ah, si me lo dice Fabricio Copano es porque obvio que tiene toda la razón. Es una grabación que él tiene que, le dice eso a todos. Fabricio Culeado puso la grabación, le puso play, y me dijo, lo mismo, entonces, bueno, llamé a Fabricio. Ponte una chaqueta, ponte una chaqueta buena, como voy a hacer lo mismo en Netflix, de nuevo, ¿cachai? Como que me van a andar repitiendo a mí, van a ver, entonces, como tratar de hacer una weá nueva, completamente nueva, para Viña, obviamente agarrando weás que yo sabía que estaban probadas, no es que me puse a escribir de cero, nadie podría, ¿cachai? Bueno, uno de mis grandes errores también fue no llamarte a ti, ya lo hemos conversado, y como no hacerme asesorar bien de alguna manera, y para ese escenario tan particular, además que yo estoy muy lejos de ese público y de ese espacio, moralmente, anímicamente, en todo término. Es raro, porque es que ir a saber al enemigo casi. Exacto, bueno, yo tuve mucho conflicto con eso igual, todas las teorías de que lo que a mí me pasó fue un autoboycott, fíjate que con el tiempo yo digo, capaz que sí. Te invitaron a animar el compañero Pinochet y tú dijiste, vamos. Exacto, yo dudé bastante de estar ahí o no, pero me pareció coherente en ese momento, fue como... Que aparte venía y de... Como le... Yo estaba, sí, yo estaba muy arriba de la pelota, eso es verdad, yo estaba muy arriba de la pelota, no es que estaba así creyéndome la raja, pero estaba revista Time, y estaba en toda la volante y dije, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Si uno nunca sabe lo que va a pasar después. Entonces, por eso se esperan. La gente que me hace antes de Viña, la revista Vogue fue, ¿no? No, fue primero Vogue y después la revista Time. Cacha, la revista Time que situó en los mejores que salen del 2018 que hasta en el mismo nivel que Chris Rock, que Tic Notaro, que Lali Wong, que la Ana Gasly que se mandó un boom ese año, entonces tenía todo el permiso de creerte la raja. Sí, pues me creía un poco la raja y luego también pasó que yo dije, ya voy a agarrar, yo ya había hecho otro show nuevo en el San Ginés, pero que era un show más, era distinto, porque era un show que no estaba terminado en verdad, porque había hecho como cuatro o cinco funciones de este material nuevo que era más político, más feminista y más pesadito también, más sencillo. Entonces, agarré un poco de eso y agarré un poco de Netflix y escribí un par de hueás más. Y tuve harto drama en el camino, para que la gente sepa, uno le revisa en el material, no a nivel de censura, jamás, nadie te censura realmente nada, pero te sugieren cosas y te aconsejan qué es lo que corresponde, porque de verdad uno no sabe cómo es ese lugar, si es que no has estado antes, ¿cachai? Y a mí me sugirieron varias cosas que yo decidí no escuchar. Ya. Porque también me puse rebelde, ¿cachai? Me puse muy reactiva y media contestataria como sin mucha razón y no, yo voy a contar este chiste de los hombres, porque, ¿qué es si yo soy así? Y tal vez debía haber escuchado y haber, yo tendría que haber hecho un material mainstream, yo tendría que haber hecho un material para ese lugar, pero yo fui al choque y bueno, me pasó lo que me pasó. Entonces, el guión no era un guión que estuviera súper bien armado. Ahora, también quiero aclarar, no es que yo no me preparé, porque muchas veces cuando yo dije como la preparación no fue la mejor, la gente lo interpretó como casi yo había sido floja, o como que a mí no me importaba, que yo fui displicente con el lugar o con lo que el festival de viña significa o con mi trabajo y no es eso, lo que quiero decir es que no le he hecho un té con lo que yo quería hacer, digamos, y la prueba está clara, pero yo debía haber, creo que debía haber hecho un material más probado, incluso si eso me hacía sentirme que me estaba repitiendo a mí misma o lo que sea, debía haber encontrado un lugar más seguro para hablar y no haber sido tan como, ah, yo voy a hacer algo distinto porque soy yo. No, eso era claro y no iba a resultar. Como lo mismo que hiciste Netflix, porque al final Netflix fue un compilado de tus grandes hits. Exacto, y por eso yo siempre digo que el especial de Netflix es un relojito suizo, porque funciona perfecto, porque era un material que yo venía haciendo hace más de cuatro años, o sea, yo le aconsejo a los colegas comediantes más jóvenes que tengan la ambición de ir a Viña, que es una ambición completamente legítima por lo demás, y no porque a mí me haya ido mal, creo que nadie más tiene que ir, digamos, todo lo contrario, creo que simplemente no es para mí, pero creo que puede, y de hecho funciona muy bien para otras personas, que en el minuto que les toque ir que tengan tiempo, o sea, no permitan que las llamen dos meses antes, yo debía haber dicho que no y debía haber ido el año siguiente, ¿cachai? Como que eso hubiera sido una decisión más inteligente, prepararme un año entero para Viña, ¿cachai? Como pensando en eso, hacer festivales grandes, ir al festival de la sandía, de la lechuga, de la cuestión, y que me fuera mal ahí para después poder ir a Viña, ¿cachai? Yo ni siquiera hice esa ruta, yo quería reproducir el bar en Viña, y esa fue como mi ceguez, ¿cachai? Mi ceguera, perdón. Los chistes cambian dependiendo del público. Seguro. ¿Cachai? De las dimensiones y del público, ¿sí? Y todo eso que estamos hablando de, oye, qué rico el proceso, de escribir un chiste arriba del escenario, de improvisar, de estar presente, de crear el riesgo, una guagua que en Viña no podía ser. No podía ser. Ahí tenéis que llegar, ¿cachai? Como un reloj suizo, que es lo que hizo la Javi este año, que es lo que han hecho a todos los que les ha ido bien. Entonces yo ahí fue que me condoríe, ¿cachai? Eso. Y ese es mi gran aprendizaje de todo esto, digamos. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba viendo el especial, porque anoche lo vi de nuevo para poder prepararme para esta conversación, lo disfruté de nuevo, pero me pasó que había un chiste, por ejemplo, el chiste de 31 minutos, viene después de que tú hablas mucho más de sexo. Ese yo lo hice en Viña y fue como, siento que fue el primero que no resultó. Pero es que... Fue el primero que la gente fue como, oh... Pero es que, por eso, en el especial, tú venías hablando de sexo, ¿cierto? Venías hablando de sexo, en particular... Es que no me acuerdo mucho, tenéis que recordarme ya. Mira, tú estabas hablando, por ejemplo, del semen, ¿cierto? Estabas hablando del semen, casi como un mantra. Semen, semen, semen. Sí, semen, semen. Muy gráfico. Toda esa parte del semen. Entonces, semen, semen. Ah, claro, claro. todo era muy sexual. Ya entiendo dónde. Y después decís, oye, yo trabajo con un programa infantil. Entonces, ese contraste es muy gracioso, que en Viña no estaba. Porque tampoco podía impartir diciendo, hola, me gusta el semen. No, no. No. Sí, es que, claro, eso pasó con lo de Viña, que el guión eran como fragmentos de cosas, pegas con otras, que no hubo tanto tiempo, insisto, para trabajar, de verdad, a mí el tiempo me jugó en contra y eso fue un... y no le estoy echando la culpa a nadie más que a mí con eso. Y entonces, habían cosas que quedaban como en un... No sé, no se alcanzaban a construir. Entonces, resultaban agresivas. Entonces, resultaban como, ay, la weona, que está hablando. Y, porque odia a los niños, odia a los niños, odia a los hombres y toma whisky más encima. Entonces, inmediatamente, claro, inmediatamente la lectura de mi persona fue agresiva para ellos y la reacción fue acorde a eso, ¿cachai? Así que sí, todo eso influye mucho. Muy buena tu observación. Sí, porque tú tienes muchos chistes de contraste, que al final es un recurso que en el humor siempre funciona, que esta cuestión, puede que estar hablando de una cuestión muy escandalosa y después niños, ¿cachai? o este lenguaje docto, ¿cierto? La métrica, la sintaxis y chata un peor la tula. Entonces, ese juego, esos dos tienen que ir juntitos. Si dejáis uno nomás y el otro no se aprecia. Sí. Entonces, Es cierto, y también a nivel interpretativo, también a nivel interpretativo yo juego harto a eso, como a ser entre muy agresor y después ser muy dulce. Claro. O una falsa inocencia, ¿cachai? Que es cierto que eso hay que construirlo porque si no, no se lee bien. Sí. Y, espérate, estoy revisando aquí la productividad. Revisa nomás, revisa nomás. Si ser anfitrión de un programa, oye, no es cualquier cosa. Bueno, estoy aquí jugándomela toda. No, yo le había dado una tarea, ya llegando, ya estamos terminando porque ya llegamos casi ya a la horita. Ah, sí, tú me diste unas preguntas para responderte. sí, que me gustaría conversar, por ejemplo, tu chiste favorito de los tuyos, ¿cachai? El chiste que tú hayas contado, a lo mejor ya lo hablamos incluso, pero, un chiste que tú dirías, oye, ese chistecito me... Sabés que es muy difícil elegir uno, uno tiene su chiste y es como, esta es una respuesta muy de músico, pero que es verdad, que igual mis chistes favoritos son más como los últimos que estoy contando. Ahora no he contado chistes hace como seis meses, así que no tengo ni uno reciente. Pero fíjate que, sí, los chistes de semen me gustan mucho porque siento que, siento que, es verdad lo que yo digo, que el semen me da mucha risa como palabra y como su existencia, también, y tengo un chiste nuevo, o sea, nuevo que no está en ninguno de estos dos lugares donde la gente los puede ver y que lo vengo haciendo en vivo hace un rato, que es el del semen confundido. Y bueno, ya conté el remate, filo, que yo estoy hablando mucho de sexo, estoy hablando mucho de que no he tenido sexo hace mucho tiempo, que también es, también es parte de un personaje que yo hago. Sí, claro. La huevona que nunca tira y que siempre quiere tirar. No está en verdad, chicos, igual he tenido sexo en mi vida, bueno, ahora con la cuarentena no, pero, en fin, nadie. Y estoy hablando de que no he tenido sexo en mucho tiempo, entonces que ya ni me acuerdo cómo es, pero que tengo recuerdos del pasado, entonces digo, me pongo a pensar como a remembrar todo y digo como, ay, me acuerdo la última vez que tragué semen. Y todo el mundo ya con eso queda como, ay, lo que dijo, es como hueones y es normal, ¿cachai? No es como que lo tenía en un vaso en el velador, no es como que salí a la calle y abrí la boca y me cayó encima, no. Son cosas que pasan, pero empiezo a contar que la última vez que tragué semen me cagué de la risa y me pasó un ataque de risa genuino. No, claro, claro, no es como que había un hueón en una construcción haciéndose la paja y yo me puse abajo, no. Entonces empiezo a contar que la última vez que tragué semen, que fue un accidente, por supuesto, no es lo que yo deseaba hacer. siempre hay un accidente, ¿a quién no lo ha pasado? Siempre, siempre hay un accidente, claro, ¿a quién no le ha pasado? Y siempre que estáis contando eso hay alguien como chantándose un jugo de piña en la primera fila. El chirimoye. Claro, un jugo de chirimoye. Como esos tragos lechosos y tú como, bueno, tú sabes de lo que estoy hablando. Entonces el remate de eso. Sáquenle la espuma al café, por favor. No, está vertiendo mi suma. El remate de eso es que yo digo que me bajó un ataque y risa con llanto porque lo único que podía pensar era en ese semen adentro de mi guata, muy confundido. Entonces ya hago todo el actin del semen como el semen adentro de la guata como, concha tu madre este no era el lugar donde teníamos que estar como, no nos dijeron, exacto, no nos dijeron que era así, que vamos a fecundar, no weón, es el hígado, esa parte no, ¿cachai? Y me bajó el ataque de risa y el guante que te estáis riendo de mi pico, no weón, ¿cómo te explico? Ese chiste, ese chiste es muy favorito de mi corazón porque realmente en la situación de imaginarse el semen adentro de la guata y como descolocado, encuentro que es un muy buen cierre. No, una buena premisa. Y en general mis chistes favoritos son, en general, en general mis chistes favoritos son las historias largas, Chanto en Peor de la Tula también es un, es un gran favorito mío, otro donde cuento que me lesioné tirando y que termino weando con que estaba tirando con el viejo de hágalo usted mismo que me construyó un, que me puso los cojines y así hay otro que es con el, ¿cuál? Como que te tiraban así y te dejaban en una, como en una ruma. Claro, que yo me lesiono y que el gallo quiere seguir, entonces vamos de nuevo y yo le digo es que no puedo y me dice tú no tienes que hacer nada y pone como cinco cojines en la cama y me instala ahí. Entonces yo digo qué amoroso, qué habilidoso es como el viejo de hágalo usted mismo. Como te voy a construir una hueá pa' culiar. La vieja me pidió que le hiciera una terraza. Con un clavo a cuatro aquí. Claro, y así con los chistes largos, tengo otro también de cuando le iba a mandar un mensaje a un loco para que viniera a tomarse un vino y que esto también fue real, pero es de esas cosas que fue real, pero que el remate es imaginario. Claro. Que yo le escribí un texto, un WhatsApp que decía queréis venir a mi casa, tengo un Pinot Noir el leito en el refri, pero el autocorrector me lo cambió a tengo un Pinot Noir el leito en el recto. Bueno. Y entonces ahí hago toda la proyección de cómo sería como si el hueón me dice como voy, como me encanta, como qué clase de parafilia es esta. Habla más mal de él que de mí. Exacto. Esos son mis chistes favoritos. Ah, creo. Muy bien, pero esos no están en ningún lado, no se pueden... Esos están en vivo cuando volvamos a los bares. Claro, y en este video que dijiste que tenía este material grabado, a lo mejor no estarán por ahí. Parece que ahí está uno de los dos que te conté, no sé si el del Pinot Noir o el del viejo de Hágalo Usted Mismo, uno de esos dos. Y está Chantón Peo en la Tula también. Claro, porque como era en un teatro yo me podía dar el lujo de dar la lata con tranquilidad. ¿Sabés que sí? Qué bueno que hable contigo esto, creo que lo voy a rescatar ese material y lo voy a subir, porque por el contrato de Netflix yo no podía subirlo en ese momento porque era muy parecido. Podía foilear los chistes. Este chato ya caducó, ya caducó que rato, así que ahora soy libre. Claro, libre como el sol. Exactamente. Chistes polémicos, ¿tuviste alguna vez algún problema, no sé, por alguna funa, algún, no sé, alguna pelea mediática por algún chiste, alguna tallita que tiraste que te haya traído un rato? Quizás le había una comilla. El problema es mediático. No, no, en general, o sea, es que esa hueá me da lo mismo, yo en la Divina Comida meto la punta lo más que puedo, igual me editan un montón, como, no es que tampoco insisto, no es que me censuren, por favor, no estoy diciendo que la Divina Comida me censuran en absoluto, pero yo sé que hay cosas que yo me la juego sola, me mando sola y meto ahí un comentario, sobre todo cuando vean los políticos, y ellos lo moderan un poco porque está bien también. No, en la Divina Comida en general la gente como que entiende todo y a los que les molesta tampoco me importa tanto. Y en bares te pasó una vez polémico en medios, han tenido más que ver todo con Lopo Viña. No, sí me pasa, más que polémico, me ha pasado que sé que todos los chistes de hombres y los chistes de mamá son siempre los más polémicos, o sea, ese chiste que yo digo que yo hago toda una introducción para explicar por qué no soy mamá y que igual respeto a las que son madres, esto todo teñido además de un discurso feminista muy real que es que la maternidad tiene que ser elegida o no, o no será, ¿cachai? Y luego digo que simplemente yo no soy mamá porque elegí otras cosas, como dormir, por ejemplo. Y ahí la gente se ríe, después sigo, o ganar plata. Claro. Y la gente se molesta un poco y después digo dormir encima de toda mi plata y ahí como que estallan de risa pero igual se ofenden. También el Viña me pasó que en un momento dije que los hombres estaban pasados de moa y esa hueá ya porque no tenía ningún sentido que yo dijera eso para ello hay chistes más que polémicos que yo sé que quedan descosor que son sensibles para un nivel de sensibilidad en la ofensa que estamos viviendo hoy que es muy fuerte. Claro. O sea, la gente se ofende por todo, literalmente. Y se ofenden con mucha facilidad y se ofenden por cosas que ni siquiera los atañen a ellos. Es como, ¿cómo dijiste eso? ¿por qué no dijiste esto otro? Porque lo digo yo, Si no, súbete tú arriba al escenario y dilo tú. En ese sentido creo que tengo chistes polémicos que siempre tienen que ver con otras mujeres, o sea, con el tema de la maternidad. Siempre el tema de la maternidad va a ser polémico sobre todo cuando no es madre. Pueden entender eso desde un lugar de amor. Pero es difícil tratar esos temas. Eso y hablar de los hombres siempre es muy difícil porque la mitad de la gente se te va a ofender sí o sí. Pero ese es el riesgo que uno corra más. Y en torno a eso mismo porque sí, la gente sí se molesta como que a veces la gente busca por qué molestarse. También a veces uno la caga y uno aprende. Sí. ¿Hay sentido que tenía algún chiste en el mismo especial de que haya envejecido mal y dicho Sí. Sí. Creo que toda la parte de las gordas y las flacas no la volvería a hacer nunca más en mi vida. De hecho, cuando decidí no volver a tocar a tocar ese tema desde ese lugar. Desde ese lugar, claro. Es que además, bueno, yo creo que es el crecimiento personal de cada uno también, como ser humano y como artista o como autor. No se las sabe. Esos chistes son buenos, el chiste de Eva, toda esa parte, o que las flacas culiadas que odio a las flacas, ¿cachai? La verdad que no es que me parezca mal ni como que me avergüence de haber hablado de eso. Sigue siendo un tema para las mujeres estar flacas o estar gordas o ese tipo de aprobación o de calzar o no con esa idea de ser una mujer atractiva siempre va a ser importante y es un tema que siempre me va a interesar. Estando además de una vereda, como te digo, que no calza con los cánones como de lo mainstream, ¿cachai? Pero, pero, para mí también dejó de ser importante porque aparte, acuérdate que ya, son chistes de hace cuatro años cuando yo los grabo o de hace por lo menos hace dos años, algunos más viejos, pero son por lo menos de los últimos dos años cuando yo grabo ese especial y el especial se estrena un año después. Sí. Entonces ya hay harto tiempo en el que uno de repente vuelve a ver ese material y decís, chucha, yo ya no pienso así. Sí, porque ya va a acabar. Me pasó eso, con ese tema me pasó eso, que yo dije, no es que yo me avergüence, insisto, de esto ni que sienta que fue un error, pero yo ya, a mí ya no me importa tanto como son las demás, no me estoy comparando ahora todo el tiempo con una flaca, no quiero tampoco bardear a las flacas, porque a veces las flacas ni siquiera tienen la culpa de ser flacas, no sé si me interesa seguir hablando del aspecto de las mujeres, y también creo que lo digo ahí en algún momento, que tal vez la mejor manera de hacer que el mundo le deje importar nuestra apariencia es dejar de hablar tanto de nuestra apariencia a nosotras, entonces a la luz de eso, que si era un comentario de la última época, los chistes eran más antiguos, el comentario era más nuevo, puta, la evolución mía personal como mujer también ha sido esa, entonces ya no volvería a hacer chistes sobre gordas y flacas desde ese punto de vista. ¿Y eso te lo comentó alguien en particular te hicieron saber eso? ¿O tú misma al verlo dijiste oh, la caí ahí o ya no pienso así? No, no, yo me di cuenta, yo me di cuenta, insisto, no es que la haya cagado, creo que en el momento fue genuino, y era gracioso, pero a mí ya no me interesa, a mí ya no me interesa hablar desde ese lugar, creo que no me interesa hacer chistes sobre otras mujeres, ¿cachai? No me interesa hacer chistes sobre pobres, sobre oprimidos, en general, que es lo que siempre estamos hablando, cuál es el límite del humor, la cuestión, estamos de acuerdo que el límite es la risa, pero también creo que uno elige el lugar desde donde habla, desde donde se pone, y reírse del más débil, para mí siempre va a ser incorrecto, pudiendo reírse tanto del poder, ¿cachai? Entonces a mí ya no me interesa huelear a las gordas ni a las flacas, entonces ya no es un tema para mí, por lo tanto, tal vez si aparece ahora mi material es completamente desde otro lugar, ¿cachai? No desde lo estético, como desde pelar a otras mujeres, no me interesa pelar a otras mujeres. Y aparte también hay una línea del gato porque hay cosas que uno siente y que ni siquiera uno está de acuerdo. Sí, 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 es verdad. Entonces también de repente es como uno trata de ser honesto y uno dice, puta, yo sé que esta hueá está incorrecta, pero la pienso igual, entonces abordarlo desde ahí es chistoso. Igual, sí, ahí tenés razón. Como abrazar su propia inconsecuencia de alguna manera. Igual yo después seguí haciendo chistes de gordas y flacas, pero es que es el punto de vista, y es como también lo que tú decís, yo después tengo todo un chiste acerca de las mujeres que tienen como ese espacio entre medio de las piernas, por donde pasa aire, como luz, ¿cachai? Y que yo siempre he ansiado a esa hueá, no sé por qué, es muy ridícula, que es como no sé para qué sí. Claro, o el triangulito que se forma el bulbo. Como para sentarse arriba de una pandereta sin que se note, digo yo. O el triangulito que se forma o el espacio es el fight gap, que se llama en inglés. Pero cuando lo hice, en algún momento hablé de eso, era porque yo contaba que estaba yendo al gimnasio y en el fondo lo contaba desde como soy una imbécil, porque yo sé que esto no es importante, pero porque a mí me importa. Y como me doy cuenta de que estoy mal y uno trata de construirse y toda la hueá, pero puta que es difícil. Y lo que yo veía en ese momento en el público era empatía. Era otras mujeres diciéndome, tenés toda la razón, a mí también me pasa y también quiero que me deje de pasar. Qué heavy, estamos viviendo esto juntas. Pero eso es otro lugar, entonces, desde donde conecta ahí. No es el, oye, las flacas culeas, que se mueran todas. No es eso. ¿Me entendís? La diferencia es vital. Exactamente. También he pasado mucho con esto, con la corrección política, que pareciera que ahora los comediantes tienen que casi pontificar y decir qué es lo correcto y lo malo. Y es cierto que ahí es fome, pero lo divertido es como, bueno, yo tengo estas mismas contradicciones y sufro con ellas y quiero cambiarlas, pero no puedo y ahí está lo gracioso, es como el weón se... Exacto, en ese drama es donde está lo gracioso y lo honesto también, porque tampoco nos pueden pedir a los comediantes y ni, ¿sabís qué? Ampliándolo un poco más también a la gente como en redes sociales, porque muchas veces uno publica algo y no sé, te voy a poner un ejemplo muy pelotudo, estábamos en un live con una amiga que era un live de un tema sexual, que era una página de sexo y me preguntaba por cosas sexuales y somos las dos héteros y estábamos hablando de tu guecho para el pico, no sé, y alguien se ofendió porque no hablábamos de las vaginas, porque no estábamos incluyendo a toda la diversidad de seres, puta, yo entiendo, pero también ves de quiénes somos, de dónde estamos, no estamos segregando, es simplemente que no hemos llegado a ese tema, muchas veces la gente te pide ser infalible, ser como completamente correcto, sabio y no equivocarte nunca, y lo que tienen que entender arriba del escenario y abajo es que uno está haciendo la misma pega que todos, ojalá estemos haciendo, que es como tratar de ser mejores personas, no hay nadie aquí que se la sepa por libro y que sea perfecto y que hoy ya estamos tan deconstruidos que yo ya me, no, en ningún caso, entonces evidentemente uno se puede, ahora, es lo bonito y la oportunidad que te da la comedia es transparentar eso arriba del escenario y eso es, a mí no me gustan, de hecho los comediantes muy discursivos, mucha consigna, me aburren profundamente, quiero ver seres humanos, ¿cachai? quiero ver seres humanos equivocarse y ser bacanes y ser pelotudos también. Porque también está el peligro de que a veces uno quiere ser inclusivo, uno dice, oye, sé que voy a hablar de, pucha, no sé, pues yo una vez quería hablar sobre lo difícil que era para uno en los 90 que pensaban que uno era gay, ¿cachai? hablar de los gays desde el ser hétero. Sí. Y alguien me dijo, ay, qué bueno, porque no hay ningún hétero hablando de eso, pero otra persona me dijo, pero un poquito cararraja hablar del mundo gay y siendo hétero, entonces como hay una cierta apropiación cultural también que uno dice, chucha, entonces lo hablo o no lo hablo. Entonces está ahí ahí como, haciendo que los platillos no se te caigan, por favor. Es heavy porque uno duda en, uno duda en con su material, los últimos dos, tres años me he pasado harto, de dudar harto siempre como de, claro, estoy incluyéndolos a todos, estoy siendo como justa con esto, estoy no ofendiendo a nadie, pero hay un momento que tú te das cuenta que eso es una cárcel, no podía estar creando pensando en no ofender a alguien, nada de lo que hagamos creativamente puede estar amarrado a eso, por eso también la obra, el artista y toda esa discusión es interesante porque, puta, hay weas que uno lee de escritores que uno dice, oye, el weón machista cómo escribió esta weá, puta, primero la escribió en el año 42, primera cosa, veámoslo en el contexto, primero veámoslo en el contexto de su tiempo y luego, si él, no sé, si alguien o él o ella no se permiten ser unos imbéciles en una obra para que tal vez las siguientes sean weas, si uno no llega acá a ser perfecto, pues no es la idea. Exactamente. Un chiste que hay dicho, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Uno que dijiste que se lo escuchaste a mí y dijiste, oh, yo una vez pensé a esa misma wea, pero no llegué a ella, ¿sabés qué? Mirá, me costó pensar en uno en particular, pero pienso que casi todos los chistes de la palomosa a mí me hubiera gustado que se me ocurrieran a mí. Me pasa, me pasa en con la palomosa, por ejemplo, me acuerdo solo de una cosita que ella tiene, que es que es muy, bueno, me pasa con las dos palomas, con las alas y con la alieta, que por eso me gusta también trabajar tanto con ellas, porque además de que somos muy amigas y las quiero y las admiro mucho, siento que crean desde unos lugares, tenemos como cabezas súper distintas y eso es bacán. El nivel de absurdo de su realismo que tiene la palomosa es paloyo, hay huevas que yo a veces ni la entiendo, pero son y por otro lado tiene una cosa muy extraña que es casi poética, hay como un momento en que la palomosa dice como porque cuando te sentís solo, tan solo, que como que acariciáis la cosita de la escalera mecánica, como cuando uno se sube a la escalera mecánica, y la hueá pasa, como la baranda, la baranda de la escalera mecánica y te subía a la escalera mecánica y hacía un poquito de cariño porque hay algo que está como pasando ahí por tu piel, ella lo dice mucho mejor evidentemente porque lo resume como en una sola frase y es como me volaste la cabeza con esta hueá, la palomosa tiene cinco mil de esos chistes que a mí me vuelan la cabeza y que es como jamás voy a ser como tú porque no tengo tu cerebro, pero por Dios qué cerebro más alucinante, me pasa con las dos palomas esa hueá, como me encantaría que se me ocurrieran algunos de los chistes de ellas, pero sé que no me va a pasar porque no pensaba muy igual, pero por Dios ganas, ¿cachai? Eso sí, eso me pasa. Un chiste de la palomosa es que una vez le escuché que tratan, no lo voy a spoilear para que la gente tenía que ver con uno de embarazo, como si el cordón umbilical no se cortara nunca. Ah, sí. Entonces se puede hacer como una guirnada. Es que hueá, es que, ¿cachai? tiene como un nivel de delirio que tú decís, aquí no hay ningún nacido en la realidad, es solo tu cabeza fantástica y meravillosa llena de vida plasmada en esto que estáis diciendo. Me encantan ese tipo de comediantes a mí, que como que tenís que meterte en su mundo, en su imaginario, y que te hacen reír con hueás que jamás pensaste que te iban a hacer reír. Eso lo envidio desde una buena envidia muchísimo. Sí, una envidia sana. Y para terminar, ¿cuál fue el primer chiste tuyo que tú dijiste, aquí tengo un chiste de real comedian? Real comedian joke. Un chiste que tú dijiste, aquí, para hacerlo pero me hubiese dicho. Puede ser ese de la mamá del cuarto básico, ese fue uno de esos, creo. Otro fue cuando yo decía que pololeaba con un, este es muy sencillo pero también es como muy chiste efecto, que yo pololeaba con un músico y estaba súper enamorada, entonces decía que él era músico, era un hombre muy sensible, muy apasionado y yo tengo que pagar todo cuando salimos. Pum, listo, resultó. Es como, era, y es muy obvio, pero el hay con un músico, el hueón es pobre, tú tenés más plata que él, lógico, es la premisa, es muy, ni siquiera es tan gracioso, pero era como, funcionaba perfecto. Es un insight. Es un insight, claro, y como que construyes una cosa que yo estaba muy enamorada, romántico, romántico, pero el hueón es pobre, esa hueón funcionaba perfecto. También un chiste que tenía al principio de mi carrera, cuando nadie me conocía, con John Holmes, yo hablaba harto del porno, y weá que John Holmes tenía una pichula de 30 centímetros, construía muy gráficamente que la gente se imaginara 30 centímetros y después decía, imagínate un paquete de tallarines, y así como la imagen del paquete, y ahí la gente explotaba de risa, ¿cachai? como cuando lograi, supongo, son de los que me acuerdo, de vez, los mejores, pero lo que quiero ir con esto es cuando lograi construir una imagen en las personas y después la rompí. Sí. Creo que esas han sido, fueron mis primeras sensaciones como de, ah, yo sé hacer esta hueá, ¿cachai? Como lo estoy logrando. Puedo proyectar una imagen con mis palabras y mi emoción, proyectar una imagen visual en los cerebros de la gente y después hacer lo que yo quiera con ella. Como el chiste del niño peludo. Ya, ese es un chiste maravilloso también para mí. Ese es un chiste precioso, uno de mis favoritos, que es bueno que me hiciste acordar de él. El chiste del niño peludo para mí es, para mí es mágico, ¿cachai? Y ese también nació como muy de la realidad y muy que se hizo arriba del escenario. Se fue agrandando a medida que yo lo contaba se fue agrandando y a mí me encanta ese acting, me encanta como eso, eso es lo que más me gusta de hacer comedia, como sentir que puedo construir una hueá, una hueá, una hueá, una hueá, es una de las cosas que más me da en la vida. Bueno, Hany, esa era la conversación que ya está bien larguita, así que la vamos a apretar ahí. No, la vamos a ir a la íntegra. Sí, aparte que bueno, ahí tenés que editarla. Sí, y tengo problemas con... porque va acá en la conversa, Luis. Sí, no, salió buena. si paga la hueá, mejor. No, tengo acá, todo aquí con el Zoom y el Netflix, me están cagando al internet. No, son los live de Instagram, los live de Instagram nos están cagando. Acá la chica haciendo tiquito. Oye, muchas gracias por la invitación, lo pasé en la raja, siempre un placer conversar contigo y que he entretenido este espacio para profundizar en el trabajo y en nuestra creación, que más encima ahora que no la podemos hacer, que es agradable poder como recordar todas estas cositas. Se echas de menos, como que el cuerpo te pide... Muy bacán. Sí, se echas de menos. Yo pensé que no me iba a pasar, porque de verdad no llevo tanto tiempo como tú ni nada, pero de verdad que uno dice oye, echáis de menos a hablar hueá, a hacer reír a la gente, como esos pensamientos que se te pusieron en la calle y poder decirlo en vuelta. Sí, yo estuve menos mucho del escenario en general, cantar y hacer comedia son las dos cosas que más extraño, pero bueno, ya volveremos, ya volveremos, y esto, volveremos, esto no es el fin del mundo, pero que a todos les mando un mensaje, solamente que se queden en su casa, por favor, que resistan y que colaboren en lo que puedan, porque el pueblo ayuda al pueblo y eso es verdad. Así es, y con esas palabras estamos cerrados el telón. Muchas gracias, te pasaste. Un beso, cuídate mucho, hablamos cualquier cosa. Igual, hablamos. Adiós. Un beso, un beso, un beso,